Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bien, 11.22 en la Argentina. Saludamos a Santos Suburbide. Santos Suburbide. Buenos días, Santos. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo andás? Feliz día, hincha de San Lorenzo. Feliz día, es recíproco. Hay millones hoy de argentinos que celebramos. Millones. Sí. ¿No? Sí, claro que sí, somos los terceros, seguro. Pero sí. Cinco o seis millones es un mínimo. Ese es el número, dice. Ahí va. Bueno, ¿cómo estás? Estás añorando la lluvia, pensando en las medidas del gobierno. Bueno, a ver, te escuchamos. Bueno, la lluvia, por un lado, sí, estamos... Todos los que estamos en la actividad agropecuaria, estamos sufriendo un año de una sequía impresionante. No, no recuerdo una sequía así tan severa como la que tenemos, la que estamos padeciendo en este momento, con el agravante de que fue un invierno larguísimo, un invierno donde empezó a helar allá por fines de marzo y la última helada fue los primeros días de noviembre. O sea, nueve meses del año con helada, no sé si habrá registro de eso también. Entonces, se suman esos dos factores climáticos que a la producción agropecuaria la están afectando terriblemente, terriblemente. Y de pronto a mí me preocupa, con todo respeto por todas las opiniones y las miradas, pero a mí me preocupa que me parece que no tomamos conciencia real. Que el problema todavía no... Sí, empezó, pero el problema... Las consecuencias van a venir. Todavía hay cosas que no han llegado, porque habrá que ver si el productor invierte, habrá que ver cómo invierte, cómo se maneja con toda esta situación de rindes bajísimos, de incertidumbre. Entonces, viene algo muy duro desde ese lugar. Muy, muy duro. Es como vos decís, esto se va a ver, los resultados de este clima tan complicado que estamos padeciendo, los resultados los vamos a ver y los vamos a seguir sufriendo durante el año que viene y el próximo, ¿no? Pensar que hoy en día, como están los campos y con el poco pasto que hay, ya sabemos que las premieses para el año que viene van a ser bajas, o sea que va a haber menos nacimientos de terneros el año que viene. Por consecuencia, en el 2024 va a haber menos destete, digamos, entonces en el 2024 el que habitualmente vendía X cantidad de terneros va a vender bastante menos. O sea, porque de nuevo es un negocio que siempre se está mirando, bueno, un año o dos para adelante, o tres, o cuatro, o cinco, ¿no? Pero en lo que es algo que tenemos acá en la zona, que es la ganadería, bueno, la agricultura es un plazo menor, pero la agricultura ya viene golpeada, esta cosecha de trigo y de cebada es pésima, está siendo muy mala. Y la incertidumbre que tenemos con respecto a la gruesa, hay mucho maíz no sembrado a esta altura del año, viendo si llueve como para a ver si se puede hacer maíz tardío, soja sin sembrar, la soja es segunda, que mientras no llueva no se va a poder hacer, entonces el panorama realmente es muy, muy complicado en cuanto a lo productivo. Pero a su vez hay medidas del gobierno que no favorecen tampoco. No, el gobierno desgraciadamente al campo nunca lo apoya en la pérdida, es un socio pesadísimo que tenemos solamente en la ganancia, pero cuando hay años de grandes quebrantos como va a ser él, se me volvió a cortar, bueno, vamos a esperar a ver si se acomoda un poquito, estaba Santos con algunas dificultades en la conexión, ahí quedó, se ha perdido la red, está intentando restablecer la conexión, vamos a ver si lo logramos, estamos en diálogo, en contacto con Santos Zuberbuller, mientras tanto Santiago Maggiotti ha participado en una conferencia de prensa donde el gobierno después de la reunión de gabinete está denunciando la persecución judicial contra Cristina, ahí está Santiago Maggiotti, así que tenemos que estar atentos también a esas declaraciones, ¿no? Porque son... Acá tampoco tenemos internet. Bueno, hacemos un... Sí, sí, por ahí ahora somos nosotros. Hacemos una pausita, no, vamos a esperar. Vamos a esperar, decía que... Decía que... Tengo la información de que el gobierno está denunciando la persecución judicial y Maggiotti está hablando además de viviendas. Como decía el jefe de Belén, como decía el ministro que nos acompaña, en una política también de arraigo, el presidente, creo, un ministerio de vivienda, yo pido que trabajemos federalmente contar la historia en la Argentina... La palabra de Maggiotti, vamos a ver si después la tomamos también, ¿eh? Santos, ¿me escuchás ahora? Sí, perfecto. Bueno, estamos con... Ahora fuimos nosotros, me parece, lo de la conexión. Así parece. Bueno. Bueno, temas de la tecnología. Sí, decíamos, Vamos, el gobierno toma medidas y ahí nos quedábamos. Bueno, sí, yo te... Me quedé hablando ahí solo. Te comentaba que el gobierno históricamente, con el campo, solamente lo ve como una caja para de dónde poder sacar plata y lo ve como un socio solo en las ganancias. Pero en un año como este, en donde va a haber grandes quebrantos para la producción agropecuaria, el gobierno mira para otro lado, sigue siendo socio en la poca producción que puede... o en la menor... en esa producción muy reducida que va a obtener el productor agropecuario. El gobierno sigue buscando su tajada y no apoya a la producción en la medida que lo debería hacer. Siempre... La única medida que se toma generalmente es decretar la emergencia o el desastre agropecuario que es simplemente dejar de pagar el impuesto inmobiliario o postergarlo en caso de que sea emergencia. ¿Postergarlo para cuando la emergencia termine? Es emergencia, es postergación y desastre, es exhibición. Claro, claro. Desastre te lo anula. Cuando tiene más del 80% de la producción afectada es desastre. Abajo del 80% lo único que hace es postergar el pago del impuesto para cuando la emergencia termina. Sí, sí, son parches y nada más. Es un parche que, sí, y termina siendo muchas veces una salvadilla de plomo, ¿no? Porque el que tiene el 75% de la producción afectada le postergás para dentro de seis meses o un año lo único que hiciste dentro de un año. Sigue el mismo problema. Por lo que hablábamos hace un ratito que el problema este, las consecuencias de esta crisis climática se van a estar viendo durante el 23 y el 24 y ese productor en el 23 y el 24 va a tener el doble del impuesto inmobiliario a pagar porque va a tener lo de ese año más lo que le postergaron ahora con la emergencia. Entonces termina siendo nada, un salvadilla de plomo para dentro de uno o dos años. Las medidas, además, que toma el gobierno van en contra de lo que hacen, de lo que predicamos, de lo que tenemos que copiar de los países que le va bien. Nadie puede discutir lo mal que estamos. Con cualquiera que hable vos estás permanentemente entrevistando gente de diferentes ámbitos y te contarán de las situaciones difíciles que sufre el comerciante, el empresario, el productor agropecuario, el comerciante de un montón de rubros. Está dificilísimo. Tenemos una inflación descontrolada. Entonces la persona también que vive el asalariado, su remuneración día a día vale menos, tiene menor poder adquisitivo. Y el gobierno, en vez de copiar a los países que le va bien, que toman medidas coherentes para salir de situaciones complicadas como la que tenemos, va en contra de eso. Entonces, ahora si saca un dólar soja el ministro de Economía, o el MASA, saca un dólar soja para ver si rescata 3.000 millones de dólares que cree que le van a entrar con esta nueva medida, solamente para zafar unos meses más. Pero sabemos que pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, lo que hacen los países que funcionan bien es favorecer a la producción. Favorecer a la producción porque es impulsar, no ponerle trabas. Los países normales tienen un solo tipo de cambio. Los países normales no tienen, los países que funcionan y que andan bien, no tienen retenciones a las exportaciones. O sea, quieren que la gente produzca mucho exporte porque eso va a dar mano de obra, va a mover la economía interna del país y va a hacer que todo funcione mejor. Estamos completamente al revés. Vamos completamente al revés y vamos directo a estrellarnos contra un paredón y seguimos acelerando. Vamos directo a estrellarnos contra un paredón, pero seguimos acelerando. Sí, yo veo que es así. ¿Cómo está el diálogo con el gobierno? Se ha dicho muchas veces, ¿no? El diálogo, el diálogo, el diálogo. Bueno, lo que pasa es que creo que desde las gremiales del campo sí, sí, se ve que siguen dialogando, pero no se obtiene ningún fruto de este diálogo. Entonces, no sé hasta qué punto vale la pena seguir insistiendo, seguir dialogando o si no es momento de empezar a tomar otro tipo de medidas. Eso la mesa de enlace lo tendrá que analizar, pero creo que cuando uno habla con otros productores está a la espera de eso, ¿no? de otra cosa y no de un diálogo que no llega a nada o que simplemente con las medidas que toma el gobierno perjudica la producción y favorece, sí, a otros actores de la cadena como los exportadores que hoy pueden comprar con un diferencial de precio enorme que no se lo trasladan al productor, sino es algo que se lo quedan ellos. Con lo cual concluyo en que hay sectores de la producción que están desamparados desde el gobierno, desde lo gremial empresario. Y bueno, ¿desamparados o falta una defensa más firme, más concreta, más contundente? Más en una situación tan extrema como la que estamos viviendo. Sí, claramente. Hoy día a día quedan productores fuera del sistema porque se suma a la crisis climática toda la terrible presión impositiva casi confiscatoria en la que nos toca producir. ¿Qué golpe al ánimo también todo esto, no es cierto? Terrible, es un fin de año terrible. Yo no tengo recuerdo de un fin de año así tan... Bueno, sí, puede ser aquel del 2001, que fue terrible. 2001. 2001 fue terrible, pero también este fin de año viene muy complicado. Dios quiera que empiecen a cambiar algunas cosas y que el de arriba nos ilumine. ¿Crees que podemos hacer alguna acción que vaya en ese sentido? No veo a este gobierno cambiando el rumbo, no. Creo que la política en Argentina, y desgraciadamente hablo de no solo el oficialismo, sino también la oposición, están pensando en otra cosa. O sea, no están pensando en solucionar realmente los problemas que tiene la gente, sino que están pensando en las elecciones del 23. Y falta mucho todavía para las elecciones del 23. Y hay mucha gente pasándola mal que necesita medidas ya. No puede esperar al 23. Y que mientras tanto se estén peleando a ver si yo voy primero o más primero en la lista. O si yo voy... O sea, agregamos algo más a todas las preocupaciones... Si yo voy a estar al distrito o en otro distrito. Agregamos algo más a todo lo que estamos describiendo. La preocupación por la falta de respuesta de la clase dirigente. Sí, claro. Y ahí, digamos, de nuevo, no quiero cargar las tintas solamente sobre el oficialismo, creo que la oposición tiene un rol importante. Por eso lo de la clase dirigente. Sí, por eso. De hecho, en el Congreso hay un gran número de legisladores de la oposición. Entonces, ahí lo responsabilizo a todos. Están todos pensando qué van a hacer en el 23, mientras la gente la está pasando muy mal a fines del 22. Esperaremos, confiemos por ahora en lo que podríamos decir. Esperemos, esperemos que, nada, que podamos cambiar el rumbo. Igualmente hay que tener, no sé, hay que tener, porque es un país que tiene muchas condiciones, tiene muchas posibilidades de crecer. Mucho potencial. Sí, mucho potencial. Espero algún día que podamos alinearnos, empujar el carro todos para el mismo lado. Ojalá que así sea, Santos, te agradezco este tiempo. Te agradezco a vos, Alfredo, aprovecho para, bueno, mandarte un fuerte abrazo, un saludo, si no hablamos de nuevo, un saludo de fin de año, para vos y todo a tu equipo y tu audiencia. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien, querido amigo. Santos Sube el Mule, con él hemos hablado en la mañana de la radio, cuando faltan 22 para las 12. Los que nacieron entre 1978 y 1982 se llaman Mario Alberto, del 86 al 90, Gueguar Bando, y del 2022 al 2026, seguro Lionel Andrés. Claro, hablamos de Leo, Lío o Lionel Andrés Messi Cuchití. Quiero que hagan lo que ellos quieran, la verdad. Qatar 2022 se vive con todo en tu frecuencia favorita.